6 causas por las que el automóvil no tiene energía eléctrica y cómo solucionarlo. ¿Crees que es solo la batería? Piénsalo de nuevo. Si tu coche no tiene absolutamente nada de energía, podrías estar enfrentando un problema mucho más grave. Hoy vamos a descubrir las verdaderas causas detrás de un coche completamente sin energía. Te sorprenderás al saber que no todo es culpa de la batería. Bienvenidos a Viral Website Videos. Suscríbete y empecemos. Introducción. Bienvenidos a Viral Website Videos, el canal donde te ayudamos a diagnosticar y solucionar los problemas más comunes que podrías enfrentar con tu vehículo. Hoy, vamos a hablar sobre qué hacer si tu auto no tiene energía eléctrica en absoluto. Antes de apresurarte a reemplazar la batería, es crucial investigar las causas subyacentes. 1. Batería muerta. Una batería muerta es la primera sospechosa cuando tu auto no enciende. Pero, ¿sabías que una batería completamente descargada podría indicar otro problema más serio? La vida útil de una batería es de 3 a 5 años, y si se descarga antes de tiempo, podrías estar enfrentando algo más. Siempre empieza revisando la batería. Si es vieja o no mantiene carga, reemplázala. Puedes hacerlo tú mismo usando un multímetro para verificar la carga. 2. Cable de batería suelto. Pero, ¿y si la batería está en buen estado y aún así no hay energía? Un simple cable suelto o corroído puede causar la pérdida total de energía. Incluso si todo parece estar bien conectado, la corrosión puede ser el culpable. Una rápida inspección y limpieza pueden resolver el problema. Revisa los cables de la batería para ver si hay corrosión o están sueltos. Si es necesario, límpialos con una solución de bicarbonato de sodio y agua, y ajustalos bien. 3. Fusible principal quemado. Pocos lo saben, pero un fusible principal quemado puede dejar tu coche completamente sin energía. En la mayoría de los coches, la caja de fusibles dentro del habitáculo es responsable de muchos sistemas electrónicos. Sin embargo, el centro de distribución de energía, que se encuentra debajo del capó, es el que realmente puede cortar toda la energía si uno de estos fusibles importantes se quema. 4. Interruptor de encendido defectuoso. Cuando giras la llave y no pasa nada, el interruptor de encendido podría ser el culpable. Este pequeño componente es crucial para enviar la energía a los accesorios del coche. Si está fallando, podrías quedar con un coche totalmente inoperativo, aunque algunas luces o la radio aún funcionen. El interruptor de encendido requiere un poco más de habilidad para diagnosticarlo. Si ves cables quemados o dañados, es hora de reemplazarlo. 5. Arrancador defectuoso. ¿Giraste la llave pero el motor no arranca? Es posible que el problema sea el arrancador. Este dispositivo es el que da el primer empuje al motor para que arranque. Si falla, podrías quedar completamente varado, aunque algunos componentes del coche sigan funcionando. Si sospechas que el alternador está fallando, revisa la carga mientras el motor está en marcha. Una lectura correcta debería estar entre 13,5 y 14,5 voltios. 6. Alternador defectuoso. El alternador se encarga de mantener la batería cargada mientras el motor está en marcha. Si el alternador falla, la batería se agotará rápidamente y te quedará sin energía para arrancar el coche o usar cualquier característica. Mucha gente no se da cuenta del problema hasta que reemplazan la batería y vuelven a tener el mismo problema. Si después de revisar todo esto, aún tienes problemas, no dudes en contactar a un profesional. Como has visto, un coche sin energía no siempre es culpa de una batería muerta. Desde cables sueltos hasta alternadores defectuosos, las causas pueden ser muchas y variadas. Así que, la próxima vez que te enfrentes a este problema, asegúrate de investigar a fondo antes de hacer cualquier reparación. Si te resultó útil este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras guías. Hasta la próxima en Miral Website Videos.